¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otra nueva videoreceta. Hoy vamos a hacer chirachi de salmón, al estilo Monstruopolis. Para ello vamos a necesitar 250 gramos de filetes de salmón cortados en daditos pequeños, 2 vasos de arroz bomba, el zumo de un limón, 2 cucharadas de salsa de soja y 2 cucharadas de sésamo. Lo primero que vamos a hacer es añadir a un bol el salmón troceado, el zumo de limón, la salsa de soja, el sésamo y movemos todo. Vamos a marinar por 30 minutos, mientras tanto vamos a preparar el arroz, lo vamos a hacer diferente. Vamos a hacerlo al microondas, así que vamos a cubrir de agua el arroz, tapamos con un papel film y lo dejamos a máxima potencia en el microondas por 20 minutos. Ahora que ya lo tenemos listo, vamos a dividirlo en los recipientes donde vayamos a servirlo. A mí me salieron para dos bowls, porque hice la mitad de la receta. Ahora que ya ha pasado el tiempo, vamos a dividir también el salmón macerado. El juguito que hay en el bol también lo añadimos al arroz. Y listo, un plato muy fácil de preparar y delicioso. Espero les guste y se animen a hacerlo. ¡Gracias!